El presidente Evo Morales aseguró que el alcalde de La Paz, Luis Revilla, no presentó proyectos para el programa Mi Agua y recordó que una vez más lo hizo, pero mandó a sus técnicos cuando según el programa gubernamental son los alcaldes los llamados a entregar los proyectos. Tiene un problema con algún alcalde de Bolivia. En vez de presentar proyectos de edición final, presentan proyectos de identificación o de prefactibilidad. Lamentablemente algunos alcaldes incluso se presentan como un pliego de cualquiera organización social. Y en la ciudad de La Paz el alcalde no presenta proyectos. No sé si estoy equivocado, pero una vez alcalde mandó técnicos. Aquí se acomoda alcalde que vengan con proyectos en la mano para aprobarlos y financiar conjuntamente.